Hola a todos, espero que estéis genial. Hoy os saludo desde aquí, desde el setup habitual, para dar paso a un vídeo super guay. Y es que he recibido una caja super especial enviada por Riot. Una caja de Valorant, más ni menos que con muchas cositas dentro. Así que este vídeo es para mostraros todo lo que hay aquí y que se os pongan los dientes largos, no es para otra cosa. Recordaros que estoy diariamente en Twitch por si aún no me sigues y además también te dejaré en la caja de descripción en mis redes sociales por si le quieres echar ahí un vistazo, salquear, no sé qué, no sé cuántos, vídeo nuevo, todo lo aviso por ahí, todo lo aviso, todo. Así que bueno, os espero por Twitch a diario y espero que disfrutéis mucho de este vídeo. Un besito. En fin, vamos a abrir el paquetito. Bueno, el paquetito es este, la verdad es que es grande y pesa que flipáis, ¿eh? O sea, pesa bastante. Había visto algo por Twitch a diario, me imaginaba que me iba a llegar lo mismo, pero bueno, básicamente para que lo veáis aquí conmigo, ¿a qué se ve? A ver, sí, se ve. Esto es como el rey león. ¡Aaah! ¡Chihuania! ¡Chubabi, chubaba! ¡Oh, ya me llamo a Chiamine! ¡Chán! ¡Eh! ¡Mola! De primeras, lo he abierto, o sea, y es, aparte de que la caja es preciosa, con el loguito aquí de Valoran y todo. Lo he abierto y venía esto debajo, y lo que vais a ver debajo venía encima. Y me ha asustado porque he dicho, ¡ay, no me han enviado el de Viper! Pero, sí, estaba debajo, ¿vale? O sea, bueno, aquí no sé si lo veréis. ¿Ahí se ve? Se ve, ¿no? Ahora lo enseño de cerca. Bueno, la cosa, que he hecho así, y claro, me venía primero esto. Ahora, ahora lo enseño de todo, chicos, uno por uno. Me venían arriba estas, que no estaba Viper, y yo súper asustada, en plan, no, ¿y Viper dónde está? Pero venía debajo, mirad qué chulo. Bueno, son las tarjetas, básicamente son las tarjetas de los personajes. Básicamente es esto, y mirad, es como de chapita, mira. Es como chapa, ¿sabes? Y atrás, mirad qué guapo. Aquí no sé si pone algo. Pone Valorant. Valorant y el loguito. Y esto por delante con cada... Con cada una. Hay Killjoy, Fenix, Raze, Bridge, Omen, Reina, Sky. Estos, ¿vale? Estas son las tarjetitas. Y luego, estas. Que es maravilla. La Viper es más bonita que nada. No está Yoru, no está Yoru. Pero es súper bonito, tío. Y luego aquí dentro, que justo le acaba de preguntar Marcos qué son esos de al lado. Ahora os lo enseño. Bueno, esto, mirad esto. Esto es un flipe. Esto de aquí, mirad. Mirad qué guapo. Se ve bien, ¿no? ¿A qué mola? Me rayan mazo estas cosas. ¿Cómo se harán? ¿Cómo se fabricará esto? Es rarísimo, bro. ¿Cómo se fabricará? Está muy guapo. La verdad. Y luego, por otro lado. Mirad. Luego aquí vienen como dos cajitas. ¿Qué he dicho yo? ¿Esto qué será? He pensado, será una mascarilla o algo de eso, ¿sabes? Pero no. Lo he abierto. Bueno, vienen así. Y la otra viene con el loguito de Valorant. Mirad qué guapo. Me encanta esto. ¿Y qué es? Pues mirad. Hola, Prada. ¿Cómo estamos? Mirad, eh. No lo he llegado a abrir porque lo quería reaccionar en streaming. Pero creo que son pegatinas. Sí, son pegatinas. Mirad qué guapo. Son pegatinas. Para personalizarme las agendas. Vamos. Mirad, están esta. Que no sé si está al revés. Esa es la de Boom. El pollito. Mirad el Fénix. Y mirad esto. ¡Qué de bueno! Viper. Es guapísima. Este es el que tengo yo puesto de graffiti. Es brutal, eh. Me ha inventado desde la Viper. ¡Tachán! ¡Chiclin! ¡Oh! ¡Chiclin! ¡Oh! ¡Chiclin! ¡Oh! Hola, Rubis. Y chiclin. ¡Oh! ¿Hay ropa en la caja? No sé. Hay cosas dentro. Pero ahí aún quedan cosas que ver, eh. ¡Tachán! Pues así se vería. Mira. ¡Tachán! Y bueno. Voy con lo siguiente de la caja, eh. ¿Qué tiene por detrás? Tiene como el loguito de... El propio logo de Valorant. La de Reina está muy guapa. ¿Qué más iba a enseñar yo? Pues lo que hay dentro, ¿no? Mirad esto. A ver. No, esto lo he doblado yo así porque lo he abierto para verlo. Pero mirad. ¿Qué queréis que coja primero? ¿Lo de la derecha o lo de la izquierda? Derecha, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Medio. Venga, la del medio. Mirad esto. Es una Kami. ¡Mirad qué chula! ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Mirad. Aquí pone Valorant. Súper guapo. Y detrás, pues es así. También con el detallito este de aquí. Soy de llevar la ropa bastante oversize. Entonces, me pedí una M. Pero mirad, está guapa, ¿eh? Yo sabía una que no se va a quitar esa camiseta. Yo también sé de quién es, pero no voy a decir quién soy porque estaría feo. Voy a sacar esto y luego ya lo de debajo. Mirad esto. ¿Este me parece? Fascinante. Bueno, esta es la... Voy a apuntar esto. Esta es la sudadera. Que lleva cremallera. Pero mirad qué guapada, ¿eh? Es que tiene un mazo de detalles. O sea, tiene esto aquí. Esto aquí. Esto. Que pone Valorant. Es que yo no sé si lo veis. Sí, mirad. Valorant y las coordenadas. Súper guapo. En los dos, en los dos, las dos tiras de la sudadera. Está súper guay. Y... ¿Qué más detallitos tenía? ¿Qué os puedo enseñar? Ah, mirad. Bueno, está las letritas aquí. Y tal. Las quemalleras son rojas. El cielo es azul. Huele súper bien, por cierto. Es como así por dentro. Y luego por detrás. Es así. A ver. Así. Aquí pone Valorant. Mirad las mangas. Parecen naranjas. No, son... A ver. Yo es que soy un poco daltónica. Pero yo luego de Valorant lo veo rojo. Vosotros igual lo veis naranja. Pero yo lo veo rojo. Por detrás esto así. Lleva la capuchita. Tal. Así. Todo el MDLR. No sé qué. ¡Cachán! Muy, muy bonita. Pues esto por otro lado. Y ya por último. Y no menos importante. ¿Qué creéis que es? Que lo habréis visto ahí atrás. De estrangis. Un coche. Un pantalón. Un perro. Alfombrilla. Una polera. Alfombrilla. Alfombrilla. Mirad qué guapo tú. Es una pasada. Es una pasada. ¿Pone Valorant? No sé si se ve. Mola un montón. La verdad. Esto da aim, eh. Pues nada. Esto sería la cajita, chicos. La verdad. Very happy. Me ha encantado la sudadera. Me ha encantado la alfombrilla. La camiseta. Todo. Pero, joder. El detallito de las tarjetas. A mí es que como soy tan amante de Viper. Tener a Viper ahí en una tarjetita súper guay. Me hace una ilusión de locos, eh. Me hace una ilusión de locos.